Kobi FM A continuación, Monjes Fanáticos por Kobi FM A continuación, Monjes Fanáticos por Kobi FM De los albores del espacio y tiempo Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de Cine, anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología Y muchos temas que un buen fanático pudiera interesar Cruzando dimensiones llegan hasta tus oídos Sus locutores Jovito Gaudí De Lagún Bienvenidos a escuchar a Los Monjes Fanáticos Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos El programa más corto del universo Ya, pues entonces Esto se llama ¿Cómo se llama? Sabotaje Sabotaje, exactamente Esa es la premisa Sabotaje se llama esto Así que Están haciendo los arreglos previos para la transmisión ¿Cómo estás de Lagún? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás amigo mío? ¿Estás escuchando algo? No sé, vamos a transmitir por si acaso Sí, por si están escuchando los amigos fanáticos Estamos en un nuevo episodio de Monjes Fanáticos Claro, con un lindo clip de dos personas que se están parando Aunque son congeladas Sí, están jugando congelados ahí Los amigos de Nación Kikipío Bueno, ustedes ya vieron Por si acaso ahí En nuestras redes sociales lo anunciamos Así que estamos ahí ¿Estamos al aire? ¿Seo productor? ¿Estamos al aire o no? Ah, ya, gracias por la confirmación ¿Puedo hablar por el micrófono? No más si quieres Ok, muchas gracias Está bien, no, está bien Así que comenzamos un nuevo programa de Monjes Fanáticos Esta vez reseñando películas Un estreno que tenemos de este mes de septiembre Una película que ya habíamos puesto a votación Y que los fanáticos no querían que la reseñáramos Pero como salió la película nueva La versión nueva de Depredador Vamos a hacer un pequeño resumen de toda la saga ¿No es así, amigos? Sí, correcto Lo que pasa es que lo hicimos competir en su minuto con Terminator Exactamente En el mes de junio 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 Julio Ah, por ahí, por ahí Y los fanáticos de Terminator ahí dieron paliza al Depredador Así es, que ya le hicieron a Arnold Las aventuras de Arnold Aunque aquí también sale Arnold Eso es lo bueno, sí Eso es lo bonito Era Arnold como soldado O Arnold como robot del futuro De hecho, cuando yo les dije Vamos a partir con esta saga de Depredador Les dije, hablemos de los Yaujas ¿Y tú sabías quién eran los Yaujas? La verdad, no Porque yo soy de los que ven las películas Pero no tienen idea de qué pasó con los Predators Así que ese es el asunto Ahora, los Yaujas en realidad son la raza alienígena Que son estos cazadores Que son cazadores estelares Interestelares, perdón Que van recorriendo las galaxias Y que después, en películas posteriores Vamos a darnos cuenta que son una especie de Son ritualistas también Sí, es una sociedad bastante avanzada Dentro de todo Donde prima el tema Del cazador como desarrollo social Como cima de la pirámide social de esta raza Menos mal que no es alimenticia O sea, no se alimentan entre ellos Porque si no sería terrible Sí, ahí también hay algunos detalles Que dan los cómics De cierta forma Pero en eso entra La otra franquicia Que no vamos a tocar aquí Pero que se llama Alien Sí, vamos a hablar un poquitito de Alien Contra el depredador Es inevitable Inevitable que se junten esta franquicia Pero vamos con la primera La primera película es del año 1987 Y fue dirigida por John Max Tyronan Quien había hecho O quien tenía su haber Duro de matar Y La casa de Octubre Rojo, por ejemplo Buena película La casa de Octubre Rojo la viste con Sean Conrad Buena, buena, buena Entregante la película Y bueno, fue el que dio el pintapié a la Jungla de Cristal ¿Se llama en español? ¿Duro de matar en la primera? ¿Duro de matar? ¿Die Hard? Sí Es que tiene una traducción española Que es como Algo de cristal Bien, a ver si los fanáticos se acuerdan Jungla de Cristal Jungla de Cristal, sí Por dios, estos españoles Y sus versiones Claro ¿Y Die Hard o Duro de matar en español? ¿No se le escucha a señor productor? Ah, ya ¿Dos pepilos globos está hablando? ¿Se escucha? No No, está con eco Pero ahí, él dirige esta película Y volverá a dirigir a Arnold Schwarzenegger En el último héroe de acción Ahí está O el último Boy Scout Que también lo llamaron Sí Pero aquí también llegó como el último Boy Scout Cuando en el cine me parece que se llama El último gran héroe Sí Sí La primera película entonces Del año 87 Es protagonizada Por quien ya comentábamos Arnold Schwarzenegger I'll be back Claro El Grand Terminator En esta ocasión Tiene que liderar A unos comandos De elite Que van hacia La selva de Guatemala Ahora ¿Por qué es tan importante La presencia de Arnold? Porque bueno Venía del éxito De Conan y Terminator O sea En esta En esta trilogía O en estas tres películas Es donde Arnold Schwarzenegger Forja su fama De héroe de acción Y donde le da Cierto sustento De actuación Son películas Bien recibidas Y que Y que están Bien llevadas a cabo Donde la acción Es un punto fundamental O sea Era la La época de Terminator Eso es lo que pasa Ahí Arnold Schwarzenegger Estaba En el pilar Yo creo que En la cumbre de su carrera En el sentido de que Era uno de los actores Más requeridos Claro Junto con Stallone Incluso Jack Klop and Damme Que también tiene Una pequeña Historia Tiene también aquí Una curiosidad La contamos el tiro O la contamos después Contémosla después Para que la dejemos Un poquito en suspenso Para que dejemos En suspenso Oiga señor productor Déjese jugar con los micrófonos Sí Nos está Nos está cambiando Los audios Oiga No escucho el mío Hombre Nos dejó Medio silenciados Así A ver Ahí sí Ahí sí Ahí sí Está Estamos Sí Otra vez con problema Aquí Machi Sergio Digo Sergio Maro No está bien Y bueno Pasa por un altítere Mejor a controlar ¿Te apuesto que? Para Para darle un poco más De peso a la película También el director Se esforzó En la presencia De Carl Weider Dentro de todo Que también venía Que también venía con una película Graciosa ¿Cuál? Rocky Era Apollo Creed En Rocky Claro Era como el grupo El amiguete ahí En este caso O Apollo Creed Bueno Primero era el enemigo a vencer O en este caso Claro Contendiente a vencer en Rocky Después pasó a ser El mentor Y terminó siendo Como el amigo vengado A vengar El amigo vengar Claro Tiene otro Aquí hay otra curiosidad Con respecto a las películas De Predador Es que Cuando los guionistas Empiezan a prepararlas Y a pensar ¿Qué podemos hacer? ¿Qué películas Podemos plantear? ¿Se acuerdan de un chiste Que tenían? Que Rocky Ya había pasado Rocky 1 y Rocky 2 Por supuesto Estaba tan famoso Y era tan Un tipo a vencer Un tipo duro Ahí un tipo fuerte Que empiezan A discriminar Que en realidad El próximo contendor De Rocky Tenía que ser Un extraterrestre Pero eligieron A Mr. T Que anda por ahí No pero es que Este chiste Este chiste De un extraterrestre Dio paso a Busquemos un extraterrestre Que sea Un excelente cazador Un excelente contendor Y ahí se empieza A desarrollar El guion de Predador Entretenido Buena Si interesante Ahora Elegir a un personaje Que tenga Esas características Como el Depredador No es Poca cosa Porque en realidad Como podrían haber diseñado Un alien O un personaje Que fuese temeroso Pero a la vez Sagaz Y no pareciera Ridículo Ese es el asunto De hecho Las primeras versiones Son bastante ridículas Y aquí tenemos La curiosidad Cuenta de mal ahora Ya démosle nomás Con Jack Lo Van Damme ¿Te acuerdas de eso? Si Ahí se anduvo enojando El señor Divo Van Damme Ya lo había hecho Con Mortal Kombat Cuando dejó de lado Ahí lo dejó pagando Los amigos De Midway Para salir en el videojuego Por precisamente Cierta película De la competencia ¿Y qué pasó aquí En este caso? Bueno Se enojó Por dos cosas Uno porque se enteró Muy encima De que Su rostro No iba a salir Que el alienígena Inicial Que además Era bastante feo No mostraba el rostro Y él tenía que Porque buscaban Una especie de alienígena Un poco ninja Para el submovimiento Entonces Van Damme Pero Van Damme Andaba con el aspecto De ninja Con el traje Además no se podía mover Tan bien como él quería Y se empezó a enojar Aclaremos No lo dijiste Jean-Claude Van Damme Iba a interpretar Al depredador Entonces con disfraz puesto Era como Oye No voy a ver Mi fino rostro De televisión Ya ¿Sabes qué más? Me tiene enfermo Crúcese nomás Para que salga luego Porque Ya hay cómo salir de ahí Tenemos atrapados El señor Sergio O productor oficial En este minuto De la nueva versión Bueno por mientras Vamos a comentar Los comentarios Felipe Tapia nos recuerda La jungla de cristal Le pusieron a A duro de matar Y También Por ejemplo Nombre chistoso De la cinta española Lovesno No O A todo gas Profesor Javier Profesor Javier ¿Qué quiere Lovesno? Señor Xavier Bruno Díaz Ricardo Tapia Ricardo Tapia ¿Qué quiere Lovesno? Escapemos a todo gas Por rápido y furioso Por rápido y furioso Se llama A todo gas A todo gas Eso me suena a película Flatulenta Bueno y Finalmente Jack Lo Van Damme Reemplazado Porque además Tiene la La noción De que Durante el rodaje Dicen que A propósito A propósito ¿Cómo se llama? Daña a uno de los especialistas En la grabación Le pegó Sí Ese es el asunto O sea El tipo como que ya ¿Saben qué? Me quiero ir de esta película Así que Como que empezó A ser mala leche Y al ser mala leche El tipo ya Por ejemplo Trataba mal a los productores Trataba mal a sus compañeros Del elenco No duraba mucho rato Con el disfraz puesto Y más encima Claro pasó que Terminó agrediendo físicamente A un asistente Ahí del estudio Bueno finalmente Remueven a Van Damme Y el actor Kevin Pittenhall Que habrá Interpretado Pie Grande En la serie Harry y los Henderson Una serie bien emotiva Donde una familia Ahí recibe a pie grande Que es un buen achón Ah que la adopta Sí 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 Ahí hace de bueno Pero acá Sus 2 metros 20 de estatura Le ayudarán a representar Al depredador No y de hecho Va a quedar bien imponente En las escenas que sale Junto cara a cara Con Arnold Que Arnold también Tiene un metro 90 y algo Claro De hecho Van Damme Era más chico Lo cual dificultaba Un poco el tema No lo hacía tan imponente Como Además que era como Un pato El tacón Era como una especie De extraterrestre Con cara de O forma media de pato Era bien complicado Claro O sea yo creo que por eso Gran parte de la película Aparece con el casco primero Que es como la idea de Representarlo como de malo Pero no tratando De sacrificar Algo tan elaborado Sí Pero sería idea del director Después De uno de los directores Influyentes en este tema Me parece que es Tim Burton No James Cameron Ah pero James Cameron Estaba confundido De ponerle un rostro más Lo que pasa es que empiezan A buscar a distintos Especialistas En efecto especial En el monstruo y todo La elección número uno Era Kevin Baker Un tipo maravilloso y todo Pero no lo logran contactar Entonces finalmente Se quedan con Sam Winston Que estaba trabajando Con James Cameron En su otra película Ahí recordemos que Está Terminator Está Aliens Con James Cameron Y finalmente Él empieza a desarrollar El nuevo prototipo Del depredador Digamos Del monstruo O de la raza extraterrestre Y dicen que cuando Él tenía los bocetos listos Y estaba viajando de vuelta Para ya unirse a la filmación James Cameron dice Siempre aquí me llama la atención Que no le hagan Una buena mandíbula Al depredador Unos buenos colmillos Unos buenos colmillos Y ahí aparece Y le hace una transformación Sam Winston Que él siempre ha reconocido Que ese comentario De James Cameron Lo llevó a A modificar un poco el diseño Y lo hace con esto Como esta esquijada Esta mandíbula Extendible Y que le da Gran parte de la magnitud Que tiene el depredador Sí porque no lo hace ridículo Pero lo hace a la vez Pero temible también Temible Sí Y con otros elementos Que están muy bien llevados O sea es un tipo orgánico Que usa elementos tribales Y que le da La visión de que es un cazador Sí Aquí tenemos también La música compuesta Por Alan Silvestri De Volver al futuro Esa gran banda sonora O Iron Man 3 Que después tendríamos Perdón No Forrest Gump El Capitán América Sí Esos son Parte de las De las bandas sonoras Que tiene Alan Silvestri Y que la verdad La música no pasa Muy en desprecio Aquí yo creo que es uno De los elementos Flojos de la película No tiene como un tono Característico Que uno diga Ah esa película Es depredador No es tan característica Pero es bastante buena Todo buena acogida Sí Pero en ese sentido Las bandas sonoras De esa época Del 80 y tanto Hasta pasadito del 90 Trataban muchas De imitar a Star Wars En la música Pero casi nunca Lo lograron O sea Claro Y las que eran más Como más oscuras Trataban de irse Como a la onda De lo que era Lo que fue la Alien Claro Música como ambiental Poniendo un poquito de efecto Para el suspenso El otro actor que era importante En esta primera película Es Shane Black ¿Por qué? Porque él era guionista Y actor ¿Ya? Y a futuro director Con obras buenas y malas Al mismo tiempo ¿Pero por qué es tan importante? Porque Shane Black Además de actuar Fue llevado como soporte Para el director En caso de que necesitara Hacer algunos cambios En el guión Y además Es un tipo que está Muy relacionado Con la saga Depredador Y es el director De la nueva Que ya vamos a comentarle Al final y toda La recepción que ha tenido Que ha sido más de A gras que de dulce Pero Él es un tipo Que está muy relacionado Con la saga de Depredador Y también ahora Ha dirigido una buena cantidad De películas Algunas buenas Como te señalaba Y otras malas Kiss Kiss Bang Bang Una película Que tiene una muy buena crítica Dos chicos simpáticos O The Nice Guys Que Con Russell Crowe Y Ryan Gosling Ah Es de esa más última Buenísima Es una comedia negra Bien buena Pero también es El director De Iron Man 3 Ahí se cayó feo Sí Por eso La saga ahí De Shane Black De dulce y a grasa Al mismo tiempo Pero yo creo que Iron Man 3 Lo personal Yo creo que le hicieron Por aprovechar La fama Nomás Del personaje Porque lo que es historia Y lo que es el villano Mejor Sigamos con Depredador Sí, mira Te vamos a contar La historia La historia es un grupo De un comando Que van a la jungla De Guatemala Tienen que ir a rescatar Supuestamente Un tipo Un diplomático Que está allá Y cuando este grupo De fuerzas especiales Liderados por Arnold Schwarzenegger En el papel de Dutch Dutch Shuffer Alan Dutch Duffer Sí Tiene que Llegan a la zona Donde están los Y se encuentran Con una matanza Muy extraña Con cuerpos desollados Y todo Y Un pedacito Mutilado Claro Sin cabeza Es el tema Sí Entonces Y no encuentran al político Por supuesto Entonces empiezan A deambular por la jungla Y se topan con un grupo Que está Un grupo de nativos Digamos De la jungla Ahí de Guatemala Bueno Supuestamente Guatemala Porque lo firmaron En México Y ahí viene Otra característica especial Los actores dijeron siempre Que ellos no fueron A filmar una película Fueron a filmar Casi un documental De sobrevivencia Porque Lo pasaron pésimo Arnold Schwarzenegger Se enfermó Del estómago Por comer En México Entre medio Se casó también Arnold Schwarzenegger Entonces tuvo que pasar Parte Como ya tenía compromiso Tuvo que pasar parte De su luna de miel Filmando Así que Ahí el depredador Tenía doble ¿Cómo se llama esto? Misión por De cacería De cacería por los dos lados En la vida real Y en la película Claro Así que Bueno Y ahí ellos van Van a la jungla Descubren este campamento Que tenía presencia soviética Terminan enfrentándose Por supuesto Y los nativos Le empiezan a hablar De un extraño ser Que obviamente Le dan características Que es como un demonio Entre demonio Y una deidad Mitológica Y todo Porque además señala Y ahí se empieza A configurar un poquitito La cosmología del depredador Que es un ente Que cada cierto tiempo Volvía a la selva A recasar Y que ya se llevaba ahí Y lo mencionaban No me acuerdo Con qué Como dialecto Pero lo mencionaban Entonces Hay que recordar Que durante la película Arnold Schwarzenegger Va El personaje de Alan Schaffer Va tratando de resolver Las misiones que le dan Pero encuentran Que no tienen ningún sentido Y sobre todo Porque las muertes Sobre todo cuando llegan Al campamento este A rescatar a los supuestos Rehenes que tienen En Guatemala Están todos decapitados Y lo único que ve O lo que siente Cuando rescata su grupo O sea Está con su grupo de soldados Es que lo están siguiendo Que hay alguien Que lo está mirando Y no saben quién es El monstruo El diablo Y la película Va transcurriendo En la medida que Este grupo Se trata de enfrentar A esa cosa desconocida Pero van Uno a uno cayendo Exacto Así es Felipe también nos dice Que también fue una mala época Para Van Damme Porque Van Damme Estaba en ese tiempo Técnicamente caído en la pasta Así que Claro Él ha reconocido Que en ese tiempo Filmaba muchas películas Drogado y curado Así que Efectivamente Estaba ahí Y así que le mandamos Un saludo a Felipe Tapia Y a Fabián Vallejos También que nos dejó Un hola ahí en En la página En la transmisión Es que técnicamente Eso es lo que hacían Filmaba siempre duro O sea Por eso era el personaje De Pelador Porque un tipo recio Y duro Exacto Cuando Cuando ya se van enfrentando Cuando empiezan a caer Obviamente Los militares Empiezan a caer El grupo de soldados Estos cinco soldados Bajo la cacería Busquemos quiénes son los actores Tenemos por ejemplo A Chase Black Que es uno Arnold Schwarzenegger Carl Weather Que es otro Claro El de Rocky Otros actores Que aparecen Que no son tan Espectaculares Salvo el caso Que lo voy a nombrar acá Que es Sonny Landam Sonny Landam Era un tipo Que había pasado en el ejército Tenía Y actuaba obviamente Pero tenía una fama De malas pulgas Y aquí yo era curioso De la película La productora Exigió Para filmar la película Que se Asignara un guardaespalda Para este actor ¿Y por qué? Lo más gracioso Es que no era para Proteger al actor Era porque el actor Tenía mucha mala fama De que Oye me miro feo Me sirvió la hamburguesa fría Y pa Combo Entonces era para que Los guardaespaldas Protegieran a la gente Lo contuvieran Claro Para proteger a la gente Para evitar demandas Y evitar también Que lo tomaran preso Además que estaban En un país como es México Que tomarlo preso Implicaba empezar a pagar plata Para que lo soltaran Y no atrasar el rodaje Entonces ahí Parte de lo que De lo que De la curiosidad ¿Por qué contratáis Un loco así? Hombre Que este tipo Este tipo como medio indio Que es como que se pega El corte aquí en el pecho Ahí durante la película El primer guión también De Depredador Se llamaba Hunter ¿Sabía? Sí Eso sí sabía Sí Ahora sí Ya se lo incorporó otra vez Ahora sí Termino de comer Se productor Sí No Yo le iba a contar Que la película Actual De Depredador Me parece que Está muy bien posicionada En la taquilla norteamericana Sí La taquilla sí Pero la crítica No la ha destruido Por completo Pero Hay que recordar Ahí un buen paralelo En la primera película De Depredador También le hicieron bolsa Era la peor película De la historia Una cinta de acción Sin pies ni cabeza Y todo Fue la gente La que la volvió de culto Y que obligó A firmar una segunda parte Y que la transformó En un mito La segunda parte Es que se desarrolla En la ciudad Ya vamos a hablar De eso un poco más adelante Pero Siguiendo con Depredador Y la selva de Guatemala Entonces Bueno Ahí Llega al punto Obviamente Que se descubren Dos cosas también Que son del mito Del Depredador El personaje Chosenegger Descubre que El Depredador No ataca a la gente Desarmada No Él elige Los blancos a atacar Claro Y ahí Una de las guerrilleras Que encuentran En este Poblado La manda a buscar El helicóptero Y la manda sin armas Y descubre que Es como un experimento Sabiendo que si la tipa Volviera Porque tenía razón Exacto Y vio que no le pasó nada Y hubo un accidente Donde el tipo se tropieza Y se da cuenta Que esta cosa invisible Como fantasma Que lo venía siguiendo Como que se desorientó Así como que dejó De De perseguir De perseguirla Claro Y ahí se da cuenta Que Él ve a través De un sistema diferente No es que No tiene la misma visual De lo humano Claro De lo humano Entonces Es como térmico Su visión es térmica Claro Ahí entiende que el barro Con el que se entrenó Le servía de camuflaje Exacto Y ahí es que se saca Toda la ropa La parte Por lo menos El uniforme Y todas las mujeres Estaban como ¡Arnold! 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 ¡Oh Arnold! ¡Oh Arnold! Ahora Esto me parece No sé si fueron los de Miss Baxter O alguien más Hizo la prueba Para ver si el barro Cubría el calor térmico Y sí y no Lo cubre Debe tener una pequeña cantidad Pero dura muy poco Exacto Eso significaba que Arnold Schwarzenegger No más allá de 5 minutos Tendría que haberse Lavado el barro Y haberse puesto barro nuevo Y así usualmente Sin embargo Para los mosquitos Si tú te echas barro Los mosquitos Totalmente se pierden Porque los mosquitos No siguen el calor corporal Del cuerpo Sino que siguen las olores Las feromonas Las feromonas Claro Y como el barro Te tapa muchas veces Parte de la piel No produce feromonas Entonces por eso Los mosquitos No te pueden pescar ¿Eh? Un buen dato Son datos Quizá el depredador No era térmico Era oloroso Era oloroso Pero hormonal Era depredadora Era depredadora Bueno Después En la segunda parte También hace una aclaración Porque la primera Que hay un hilo suelto De que el depredador Igual logra Si tiene visión Solamente térmica Logra esquivar trampa En algunos casos Entonces ahí Le hacen un agregado A la cosmología Del depredador De que no solamente Ve en visión térmica Sino que también ve Como en rayo X Eso le permite ver Cosas frías Adecuadamente Él va alternando Esos tipos de visiones Y el casco También le ayuda Por supuesto El casco Esa es la gracia Porque el casco Ahí es el que hace La tecnología El tipo ve como Me parece que En una especie Como monocromático Exacto Sí Estoy seguro Si en la primera película Aparece Pero en la segunda Al menos Hay una escena Donde se ve al tipo Viéndolo sin el casco Que se enfrenta al personaje Que ya vamos a hablar De quién es Y en este caso Claro El tipo El alienígena El depredador original Ve en monocromático Pero con el casco Y este aparato de invisibilidad Que el efecto especial De la invisibilidad Me parece que está Súper bien hecho Para la época Para la época Maravilloso Sí Estamos hablando Que en esa época Para hacer ya algo Como camuflaje Era impresionante La tecnología De hecho la idea Me parece que Se copió mucho O sea En lo que fue El camuflaje óptico De Metal Gear Exacto Pese a que está Inspirado más En Terminator Que fue en la época Estamos hablando Justo en la época Donde estaban Esas subproducciones Como Magnaniman Entonces está Todo ahí en boga Exactamente Influencia de todo junto Exacto Bueno y para Regenerle un poco El final Obviamente Arnold Termina derrotando Al Al depredador Quien obviamente Que tiene un código de honor También aquí Lo empieza a vislumbrar En la primera película Y el tipo Cuando se ve derrotado Se vuela Exacto Con pasta Con la que dejó Con la que Recuerda que ya no era Jack Love and Down Con la que dejó Jack Love and Down Ah ya verdad Bueno y ahí vendría La segunda película Depredador 2 Que ya se mueve Al año 90 Y dirigida por Stephen Hopkins Que a su haber Tiene solo haber hecho Pesadilla 5 Como algo llamativo O sea un director Bastante medio pelo Comparado con el Con el primero Ahí viene lo que decías tú Como los fanáticos Levantaron esta secuela Básicamente ya hagámosla Para ver si alguien compra O vaya a ver esta película Entonces pongamos Quien quiere hacerla Y ahí se levantó Exacto Claro y como había cierto Resquemor Obviamente que no quisieron Invertir mucha plata Y Arnold les estaba Cobrando ya Mucho dinero Es que ya Esa es la verdadera razón De por qué queda Fuera de esta secuela Que finalmente terminaría Con Danny Glover Que estaba en Alma mortal Protagonizando la película Y por qué Porque fue una oportunidad Para que Danny Glover Protagonizara Porque siempre había estado Como coprotagonista O como de actor secundario No muy importante Y lo hace bien En realidad El papel es simplecito Porque tampoco es que tenga Un gran desarrollo El personaje No para nada Estamos hablando acá En este caso en Nueva York De La ciudad de Los Ángeles Se mueve a la ciudad de Los Ángeles De una lucha Entre policías Y narcotraficantes Exacto Ese es el conflicto En la parte mediática El ambiente Y esta lucha Se ve Enrarecida Por decirlo de alguna forma Por la presencia De un misterioso asesino Que los decapita Primero Los de Soya Y los de Soya Claro Es el tema La crueldad Y el gore Con el que Este asesino Se encarga Se encarga De su víctima Claro Pero después Ya la película Empieza a matar policías Exacto Y ahí está el tema Entonces ¿Qué pasa? Primero Los policías investigando Oye Hay un asesino De narcotraficantes Bacán Ya ok Sí Pero ahí también Te dejan en claro De que Los depredadores Se iban a los lugares Donde había más Acción bélica Porque eso es lo que En los barrios Donde había los conflictos Entre los policías Cuanto más bélico era Mejor para el depredador Porque mejor se podía Camuflar Entre medio de tanta matanza Entonces se podía Por los dos lados Y siempre se iba Con los más fuertes De hecho va matando Los carteles uno a uno Hasta llegar a los jefes De cada cartel Era el cartel de Colombia Y el de Jamaica Exacto Haciendo buena publicidad También había Los carteles en Colombia Sí Actuarían los actores latinos María Conchita Alonso Y Rubén Blades Exacto Si Rubén Blades Está el día de hoy Tiene Si sale una salida Salen de Filote Wokinder Sí De hecho María Conchita Alonso Después de un tiempo Que fue como la La pareja Era la verdadera Latina del momento De su idea La tina del momento Y a la vez La pareja Habitué De Arnold Schwarzenegger Que salía también Por ejemplo En Como se me está La que iba a Marte Se me olvidó el nombre Ah Time Recall Total Recall Total Recall Pero no me acuerdo En español En esa salía también El Vengador del Futuro El Vengador del Futuro Sí Y me parece que Había otra película más también Que salía con María Conchita Alonso Que como dices tú Era la latina del momento Me parece que era El último gran héroe Me parece que también aparece ahí Me parece que también Que también aparece ahí Como la Parece que era la madre Del cabrón chico Que se mete a la cinta del cine Parece que sí Parece que sí Sí por eso te digo A finales de los ochenta y noventa Al principio Era la pareja Era la pareja Claro Fabián Vallejo nos pregunta Si esta es la película Que impulsó la carrera de Arnold No El estricto rigor es Terminator Esa sí que es la que impulsó Pero es la gran Cuando uno habla de la historia En esos años ochenta Arnold Schwarzenegger Estuvo en estas tres películas importantes Que fueron Conan Terminator De hecho Conan fue la primera Sí Conan fue la primera Conan Terminator Y después Depredador Conan tuvo un éxito mediano Pero le sirvió precisamente Para mostrar a Arnold Schwarzenegger Terminator Ahí hubo En Roque Lo hablamos en su momento Porque Terminator Schwarzenegger No era el papel De Iba a ser el papel De De Conor De John Conor Ah sí Perdón De De Carl Reyes Perdón Sí de Carl Reyes Y no el del Terminator Y resulta que por su porte Y el tamaño Por supuesto Obviamente Ahí decidieron cambiarlo Por el Terminator Lo cual propulsó Finalmente la carrera Lo hizo Multiamente conocido Exacto Y la tercera película Vendría siendo ¿Cuál? Depredador Sí Esa es como la película Que lo dejó ahí Pero tampoco Pero tampoco Vendría siendo Como la película Que lo destaca ¿Sí? No, no Después tiene otro éxito O sea Total Recall Es una buena película Con Schwarzenegger Y tiene varios éxitos Ahí en ese tiempo Sí Como héroe de acción Antes de ser El Governator El Governator Ahora Hay un cómic También que es muy bueno De Depredador Que sale con Batman Depredador versus Batman No sé si lo han leído Bastante entretenido Bastante bueno Dentro del mismo cómic Se explica también Batman pasa por el mismo problema En la primera Siempre lo terminan venciendo Y después Batman Como en la clásica Así se termina recuperando Y trata de vencerlo Aprende y todo Aprende y toda la cuestión Y son dos historias Diferenciadas Porque la primera Es un Depredador Que ya era de vieja escuela Y el otro Es un Depredador joven Claro, sí Y es bastante bueno el cómic Si ustedes pueden Chiquillos Encontrar el cómic De Depredador versus Batman Es bastante entretenido De hecho a nivel de cómics Nos vamos a adelantar un poquito Lo íbamos a tocar al final De Dark Horse Pero Depredador se junta Con todos los héroes Con Superman Con la Liga de la Justicia Y con Batman Y también obviamente Con su gran némesis Que es el Aliens Incluso La gran trilogía En los cómics Que tiene mucho éxito Es Depredador versus Alien Versus Terminator Claro Comparten el mismo universo El mismo universo Sí Así que Felipe Tapia nos dice Que es muy entretenida La segunda Por la guerra de pandillas Y el mago Burú O varón de Zamedi Le dio un toque místico Al personaje Sí El varón de Zamedi Sí ¿Qué aporte tenía ahí? Nada Ninguno El toque místico No Claro Lo que pasa es que Supuestamente ese compadre Era el que Como que adivinaba Que estaba Este mundo alienígena Tenía como poder localizarlo Porque no había forma No había forma Por sus poderes Burú Sí Claro Sí de hecho Piensen que el camuflaje De Depredador En este caso Es no solamente visual Sino que también térmico O sea Si usaban la misma tecnología térmica Para tratar de reconocerlo O de encontrarlo No lo iban a hacer No, ni Ni Bueno Y aquí aparece otro punto Dentro de las características Del depredador como tal Que es el tema de Que tampoco ataca a las mujeres embarazadas Porque el personaje de María Conchita Alonso La agente Cantrell Está embarazada Y cuando el depredador la agarra Y como que la va a ejecutar Y como que la va a ejecutar en cierta manera Como su presa Con su visión térmica Y los rayos X que tiene por supuesto de visión Descubre que está embarazada Y la suelta Exacto Entonces significa que Es un guerrero que tiene un alto grado de honor Es un código de honor muy alto A lo mejor quiso arrancar de la pensión También Claro, como se dice tú Hoy no Me va a encaletar la boba No, permiso Exacto, mejor no Aquí me voy Aquí me voy Dejo esto y retiro lentamente Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Bueno, y el personaje de Danny Clover Obviamente termina venciendo al depredador también A duras penas A duras penas La escena final persiguiendo hasta la nave Y ahí todo ese ritual Y de hecho aquí Y casi repite el final de la primera película Que es cuando se explota Porque el tipo se empieza Cuando se ve acorralado Se empieza a programar la explosión Y Danny Clover logra cortarle el brazo Exacto Y con eso el tipo no se logra matar Se escapa Se cauteriza el brazo Porque es un guerrero Y sale arrancando Y pelea con él hasta la nave Y ahí descubren que hay una nave escondida Ahí en Los Ángeles Exacto Y ahí aparecen más Porque resulta como bien decías tú Sergio al principio Esto es un grupo de depredadores Que tratan de meterse en las distintas bandas Cazando cada uno por su lado Y se encuentran al final Reuniendo alrededor del personaje de Danny Clover Y este cazador primario Que trataba de sobrevivir Y cuando Danny Clover le termina ganando la partida Venciéndolo y derrotándolo Él pensaba que ya estaba frito Porque se revelan los otros depredadores Dicen no aquí ya sonemos Ya era Ya son 5 contra 1 Buenas noches nos vimos Claro Y resulta que los tipos que lo que hacen Así como oye eres bacán Toma Exacto Y ahí sale otro punto De la mitología del depredador Que se llaman los notables Que corresponde a seres de otras razas Particularmente humanos Que es donde están las películas Que son tan notables como guerreros Que la misma raza Los reconoce Lo hace como miembros honorarios del clan Exacto Y por ende Pasan a tener la misma No en exacta igualdad de condiciones Pero muy alta categoría Dentro de los depredadores Y ya no son presas nuevamente No Están prohibidos cazarlos Jamás Eso es lo mismo Lo explica en el cómic Vuelvo a insistir El cómic de Batman Veanlo y leanlo Porque es muy bueno De Batman Y de verdad Es uno de los pocos cómics de depredador Que a mi por lo menos me encantó Si buenísimo Ahora Yo soy Batman Ahora mi pregunta es Danny Glover Estamos hablando que Danny Glover Igual había tenido éxito Con Arma Mortal Exacto Con Arma Mortal ¿Y por qué acepta Depredador 2? ¿Por qué? Porque le dio la oportunidad de ser él el protagonista absoluto de la película Porque en Arma Mortal es Mel Gibson Él es el patiño de Mel Gibson Me encanta esa palabra patiño El patiño de Mel Gibson Entonces aquí él era el protagonista Por eso toma la película De hecho en la carrera de Danny Glover Ha hecho buenos personajes secundarios Pero siempre secundarios O de acompañante Pero de protagonista Depredador 2 es la gran película donde es protagonista Por ejemplo Una de las últimas actuaciones que tuvo en 2012 Cuando hace de presidente Esta película se inunda el planeta La inundación Y ahí el presidente de los Estados Unidos El que tiene que dar la alerta Es Danny Glover Ah, ¿de 2012 del fin del mundo? Del fin del mundo Sí Dale Sale en los Me parece que sale en los Royal Tienenbaum también Pero es un personaje secundario Entretenido, interesante Aparece en un montón De actores antiguos En esa película Pero es como para hacer una biblioteca De... Bueno, Wes Anderson es un maestro Sí, también Y de hecho Arma mortal 5 Ahí estaba anunciada por ahí Volvía la pareja de Danny Glover ¿Es la 5 o la 6? La 6 La 6 Parece que la 6 Parece que la 6 Había anunciado una nueva arma mortal No, si se viene No, si se viene Claro Con lo que me pasa Yo con un Kibson Sí, compro Ustedes la serie de TV La vieron en Arma mortal, ¿no? No, yo Sabes que es bastante entretenida Es simplecita Si tú te olvidas un poco de las películas Entretenida Como típica serie de policía y acción Pero entretenida Vendría entonces en el año 2010 Aquí ya pasó mucho agua bajo el río Con el personaje Muchos VHS Y Nimrod Antal El director de Metallica Throw the Never Traería de vuelta a Predators Depredadores Con la participación de Adrian Brody Topher Grace Alice Braga Lauren Fishburne Danny Trejo En los papeles principales Y aquí La premisa Es súper simple Se va al corazón De la historia Y es que los seres humanos Que tienen alguna Característica Como preciada Como Como cazador O como presa Posible O sea, son buenos guerreros Han sido raptados De distintos puntos De la tierra Y los dejan en un planeta Que no sería el planeta Original de los depredadores Sino que es un coto de caza Exacto Ya, ahí lo mezcla también Con un cómics Porque resulta que aquí Aparecen tres depredadores Cazando Y además tienen capturado A otro depredador Entonces nos hace la señal Que no es muy clara En la película Pero sí en los cómics Que hay ciertos Depredadores Que han sido Como parias Dentro de su casta Y se llaman Los mala sangre O los bad blood Los bad blood Y estos gallos Son los mercenarios Y que no respetan Todos los mismos códigos Que los otros depredadores Que ya hemos visto Y hacen su debut También los Los depredadores perros Que eso Dentro de la cosmología Se supone que el código Hace que el depredador Es el cazador Pero estos tipos Mala sangre Utilizan animales Para ayudarlo en su casa Lo cual no estaría Dentro del código De Guerrero Bueno y la película Parte con estos tipos Llegando Que los tiran así Como en el aire Y se despiertan A medio camino Del choque con la tierra Y se empiezan a tocar El personaje de Adrian Brody Hasta que descubre Que tiene un Un paracaídas Ah ok Y cuando logra llegar abajo Se da cuenta Que hay más tipos Que han caído En el paracaídas Y de hecho Hay uno que no logró Abrir el paracaídas Y se estrelló Completamente Contra el consuelo Survivor ¿Ustedes conocen Ese reality show El Survivor? En la misma La historia En la misma Bueno y este tipo Es un mercenario Estadounidense Se encuentra con una tipa Que es supuestamente De los servicios Israelita De las distintas fuerzas De armar Militares De los gobiernos Dani Trejo No sé por qué Lo nombran como miembro De un cartel mexicano ¿Será porque tiene Tres mexicanos? ¿Será por la cara de gringo? ¿Será por la cara de gringo? Así que es parte Del cartel de los Zetas Ah de los Zetas Sí Un tipo de la Yakuza japonesa Un comando ruso Un tipo de la revolución De Sierra Leona Y misteriosamente Un doctor Que es el personaje De Topher Grace Que para quienes No recuerdan Es el actor De The 70's Show Y es el Venom De Spider-Man 3 De Sam Raimi Ahora ¿Qué hace un doctor ahí? ¿Qué cosa? Ahora ¿Qué hace un doctor ahí? En el guión Al final Te revelan Por qué está Pero al principio Es como El gallo Hoy Aquí A lo mejor No le dio la receta Y por eso ya Sonaste Es como Boroto En Paila Marina Dicho bien chileno Para toda la gente Que nos está escuchando Un chancho en misa Es lo mismo Un chancho en misa Claro Dichos chilenos Vamos a pasar a nuestra sección De dichos chilenos Dichos chilenos Hoy es en mi programa Ya Sigan nomás Descubriendo los dichos chilenos Ahí con cerca Descubriendo los monjes fanáticos Listo Descubriendo la nación De los monjes fanáticos Y ahí siguiendo La historia De la película Bueno La película trata De estos tipos Arrancar Tratar de sobrevivir Enfrentarse A los clanes De depredador Y ahí descubren Que tienen a otro depredador Prisionero Y lo tratan de liberar Porque dice Bueno El enemigo De tu enemigo Es tu amigo Así que lo tratan de liberar Para ayudarlo Pero no le resulta Muy bien Al parecer Van bien al principio Cuando ya quedan Tres personajes solamente Las israelitas El norteamericano Edwin Brody El doctor Y este depredador Y obviamente llega El último depredador Que quedaba De los mala sangre Y se enfrenta Al otro depredador Lo termina matando Pierden su oportunidad Y ahí se revela La gran gracia El doctor en realidad Era un asesino En serio Se dedicaba a matar A sus pacientes Era un ángel de la muerte Así se le llama A los doctores Que matan a sus pacientes Buena Así se le En serio Incluso En la historia El más grande Ha sido Un alemán Que más encima Cuidaba a abuelitos Y él le daba Su extra munción Le inyectaba Cierto barbitúrico A los abuelitos Llegó a matar 1500 abuelitos En Alemania Fue uno de los Brígidos Ese sí que es un depredador Y él se alegaba Que era por ¿Cómo se llama esto? A petición de su Era eutanasia Claro Exactamente Él se lo alegaba La defensa que tenía Él era porque Los pacientes le pedían Le pedían Por favor Que lo liberara De su dolor Y entonces Él como era Un enviado de Dios Porque eso es lo que Él decía Él era un enviado De Dios Que por eso Él había estudiado Medicina Y él tenía La obligación De darle Un buen descanso A sus pacientes Claro Porque eso lo había Jurado en su juramento Hipocrático Así que Hipotético Y corresponde Tal cual Como estamos hablando Ahí De este De este doctor Sí Claro Porque ahí Tú te das cuenta De que hay Un diferente Sistema Claro De matanza Porque tú muchas veces Tú muchas veces Pensé que puro Puro patas Combo Disparo Que era lo habitual De las películas norteamericanas Y de repente te presentan Kinobo Puede ser el compadre Que está al lado Que te puede estar Vendiendo una pizza En la noche Puede que Ah Con algún añadido Extraño Exacto Así que bueno Y ahí ya nos saltamos A la película actual Que estrenaron Estos meses Que es el depredador Y dirigida por Jane Black Protagonizada por Boy Hulbrook Olivia Moon Jacob Tremblay Que es el niñito Que aparece en la habitación Yvonne Stravowski Que sale en la serie Chuck O en el cuento De la criada también Alfie Allen De Game of Thrones Thomas Jane Que es el Punisher del cine Bueno De la primera Y obviamente Está dirigida por Jane Black Que está muy relacionado Y como les comentábamos Para no adelantarles Mucho a la historia Este es un nuevo Grupo de soldados Que por algún motivo Tienen relación Con este depredador Y con Con este nuevo depredador Que nos muestra el trailer Porque ya nos muestra Que hay una Como una Zeus de evolución Es como un Uruk-hai De Uruk-hai Del Señor de los Anillos En realidad eso O sea Esta película se supone Que está en la segunda parte En la continuación directa De la primera De No De la segunda De la segunda Correcto De la segunda Viene directamente esta En la historia se salta Depredadores Depredadores La ponen en el futuro Más allá Esta estaría entre Como la 2 Y Depredadores Exacto Pero es después de la 2 Y La recepción que ha tenido Hasta ahora la taquilla Y los comentarios Nos alcanzamos a ver Para poderla Revisar completa Es lo mismo Que le pasó a la 1 Es que Mala Pésima esto Pero la taquilla Lo ha ido acompañando De muy buena manera Yo tengo Yo tengo amigos Que son seguidores De personajes Y dicen que tiene Demasiadas papitas Demasiadas guiños De las películas anteriores Y hablan mucho De las películas anteriores Entonces eso es lo que Llama la atención Del fanático El fanservice Claro es que Eso es lo que pasa Cuando tú eres fanático De un videojuego Película Lo que sea Tú gozas con eso Sí Es verdad Tú gozas con esas cosas Porque muchas veces Tú vas al cine A ver una película X Y de repente Que te hablan De un tema Que a ti te gusta Tú decís Puta que va Aunque después La crítica la destroce Porque el tiro de cámara Era feo Porque el guión No se entiende Pero tú entendiste Cada una de las palabras Cada movimiento del personaje Lo entendiste tú Dicen que tiene Mucho guiño A la historia A la historia Sí es increíble Y por eso le gusta tanto A muchos amigos míos Que son fanáticos 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 De este Depredador Dicen no Es la mejor película Incluso Sé por ahí Que el personaje Ahora está invitado En algunos videojuegos De pelea Sí Así de grande Ha pasado su popularidad O sea de hecho En Mortal Kombat En Mortal Kombat X Aparece El Depredador Bueno también te ha invitado A alguien ahí Es su invitado Así que imagínate Ahora Alien y Depredador Van de la mano Sí porque Ahí vamos a cambiarnos A través del cómics Y de los videojuegos Eran dos rivales Que eran Las dos Franquicias Franquicias más importantes De extraterrestres Y que se podían enfrentar O sea Se supone que Alien es el extraterrestre Letal Perfecto Y el Depredador Es el cazador Perfecto Entonces Tenían que enfrentarse Xenomorfos contra Alien O sea perdón Xenomorfos contra Depredadores Claro sí Y ahí bueno Los juntan en los cómics Teniendo mucho éxito Como les comentaba también Estaba hablando Sergio Y de la condenante Hay distintos cómics Con Batman Con Superman Con la Liga de la Justicia Y en particular El que tuvo mucho éxito Obviamente es Depredador vs Alien Y teniendo unos juegos De arcade bien interesantes De estos tipos Vitenamp Vitenamp Donde tú tenías para elegir Dos depredadores El cazador y el guerrero Bueno Monji Iconico Nos mandó un videíto Hoy día lo estuvimos viendo Para recordar el juego Y tenías A una teniente Oriental Y a un Soldado alemán Que es como El de la primera película Y los vas eligiendo Y vas peleando Contra los aliens Y contra distintos elementos Que te van apareciendo En la pantalla Así como Del tipo Bueno Vitenamp Acaba con todo Pelea Y sacale la cresta A todo el mundo Que está en la pantalla Todo lo que pides Es pegable Claro Y obviamente Que eso no se podía Quedar acá Y tenía que llegar al cine Y nos traen El año 2004 Dirigido por Paul W. S. Anderson El mismo De Resident Evil Que algunos lo odian Pero No logra una tan mala película Es una película entretenida Yo la he visto varias veces Después de que No me gustó la primera vez A la larga Me he pillado Que me quedo pegado Viéndola Porque no es tan mala Y además Que lo que tú comentabas También Sergio Tiene mucho guiño A las dos series Y te va entregando Sí Te va entregando guiño Y además que Paul W. S. Anderson No tiene un gran guión Pero es respetuoso Con las franquicias Porque te entrega elementos claves Sin intentar cambiarlo Sin decirte Oh y mandó a la cresta Lo que me contaron En Alien 3 ¿Cachai? O en Alien 2 O Depredador 2 Me queda La película es básica Ese es el asunto Por eso para mucho O para la crítica especializada Por ejemplo Puede ser fome Alien vs Depredador Te muestra lo que Quieren ver los fanáticos O sea En este caso ¿Cuál es el origen Entre esta rivalidad? Porque se va Desentrañando En la medida que van peleando ¿Por qué hay alienígenas? Es el grupo humano Que se encuentra A estos alienígenas ¿Y qué pasa con los depredadores? ¿Y cómo es que los depredadores Se meten en esta historia? Una pregunta Aquí en redes sociales Pregunta Fabián Vallejo Dice ¿Qué otros villanos Con código principios Famosos existen? Bueno Uno de los más famosos Es Aníbal Lecter ¿Cierto? Sí ¿Cierto? Sí, por eso ayuda Corleone también Corleone Sí, pero Aníbal Lecter Por eso ayuda a Claire A encontrar a otro psicópata Porque él también tiene un código Y lo trata de respetar Bueno, es un tipo maquiavélico Como tal Pero es otro gallo Que tiene código Es la moral Una mirada Moral ambigua también Felipe Tapia Llanes Dice Yo fui a la band premier Con mi papá Honestamente es muy entretenida La gozamos a reventar Pero sí se pierde La parte del terror Que tenía En favor De una balacera digna De los años 80 Es que la gracia De Depredador Sobre todo La segunda Me atrevería a decir yo Que más que la primera Es el componente De suspenso Esto de que El protagonista Tiene que pelear Con algo desconocido En un principio Y después Se van a las trompadas Ya cuando se sabe quién es Es como la parte de acción Y movida y rápida El cambio del suspenso Como que es más Más para buscarte Enrollarte En la trama Que por ejemplo Alien vs Depredador También lo tiene Pero con el lado del alien Más que nada Claro Después te mete la historia Del Depredador Y el Depredador Ya es para darle duro Claro Y ahora Raimundo Ovalle Como último Dice ¿Depredador la última Tiene alguna relación Con la que actúa El flaco del pianista? Sí El flaco del pianista Adrian Brody Está situada En el futuro En relación a A Depredador La actual A El Depredador Y se Se basa en el cómic Donde se nombran A los mala sangre Claro Así que eso toma Como argumento Para armar Su propio guión Y está más En el futuro O sea Efectivamente La última Que están estrenando Viene después de la 2 Excelente O sea Y han dicho ya Que entre comillas No es que fueran a borrar El canon De las demás películas Pero es que Como que Iban a asaltársela Creo que el lector Chain Black Dijo que iba también Tomar algunos elementos Que fue lo que Han comentado ustedes De la mitología Pero no iban a hacer caso Un poco de lo que pasó antes De hecho Él aclaró bastante Porque como están Muy de moda Estos reboots Borrón y cuenta nueva Como lo que va a ser Terminator La próxima O Halloween 4 O Halloween 4 Que van a ser También un borrón Que es continuación Directa de la segunda parte Entonces Chain Black Aclaró bastante ¿Algún problema lumbar Ustedes chiquillos? Sí con el codo Ahí va a borrar Oye no Atrás 3 3 tú no Halloween 3 No no te metas Así que Ahí es parte De lo que está pasando Hoy día con la nostalgia El fanservice Que están metiendo En el cine En los videojuegos Para que vamos a decir Y con esto De borrar películas Llámese por ejemplo Robocop También van a ser Lo mismo Claro sí También es un Porque va a venir No es un root Es una continuación Directa de la primera De la primera De la primera Directamente O de la segunda No de la primera De la primera Claro no De la primera Con toques de reboot Con toques de reboot Claro O sea la larga Sí pero no Chain Black En esta ocasión Dijo que Él metía una película Más al universo Y que no Desconocía Depredadores O sea que no No necesariamente No la toca Porque lo único que dijo Esto pasa después Y como Depredadores No señala nunca Una línea de tiempo Porque además No están en la tierra Entonces es muy fácil Decir Bueno es Militares de la tierra Del 2068 Da lo mismo Da lo mismo Da lo mismo Sí eso es lo positivo De esa cinta Un poco Atemporal De hecho por eso También terminé Esto Cae en esta cuestión En algún momento Con la saga así De los cómics Paralelo Bueno pero la película De Alien vs Depredador De Paul W.S. Anderson Nos cuenta Que encuentran Una civilización Como en la Antártica O sea ocupa Las historias Azteca y Maya Las teorías De los antiguos astronautas De Erich von Daniken Y también Sí Y también el director Dice que Ocupó toda esta saga Porque había leído En ese tiempo Las montañas de la locura De H.P. Lovecraft Ah mira Que habla de una De una civilización oculta Ahí en Que da una puerta A otro mundo Obviamente Pero esos tres elementos Dice que le sirvieron O sea elementos potentes Igual para Para armar una historia Tan simple Que al final Tengo una tremenda Desinspiración para esto Pero bueno Y con eso arma La historia De que El depredador Cada cierto tiempo Incuba huevos de Alien En la Tierra Los soltaba Y liberaba A todos sus depredadores Jovencitos A que se hicieran hombres Cazando 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 Las artijas El problema es que Nosotros estábamos De por medio El problema es que Los humanos llegaron De intrusos A ese lugar Claro Y ahí se mezcla Un poquito Con lo que quiere ser La mitología de Alien O sea Como Alien Tiene una mitología Que nos explica bien Donde salió El xenomorfo Que lo está tratando De arreglar Con Prometeo Con Prometeo Y echando a perder Con Covenant O sea Es que Es que Insisto Pasa lo mismo Con Terminator Terminator Te lo podrían explicar De una manera tan fácil Con que hay diferente Que el compadre No viaja por el tiempo Sino que viaja Por realidades alternas Te lo podrían explicar Así Pero no Dale con hacer Tuvideces Meter más personajes Poner Estrices Que no son las que Para qué Para qué saca A Akira Toriyama Con esta cuestión Para qué saca A Dragon Ball Super Y sus líneas Alternativas Y lo mismo Yo puedo hablar Sobre DC Y lo mismo Puedo hablar Sobre Marvel Y lo mismo Puedo hablar De un montón Todos tratan De hacer lo mismo Explicarlo Inexplicable O sea No tienes que llegar Más allá El tema del juego Del tiempo Es la argucia Más simple Entre comillas Para borrar Y hacer algo de nuevo Que no te quedó bien Que no te gustó Porque eso Claro El universo paralelo Entre comillas Es un poco más difícil De ajustar Pero cambios Borrar O sea Volver atrás Esto no pasó Y ahora pasa así Es más fácil Pero venga Que es lo que pasa Con Goku Vuelvo a insistir Con Goku Tú sabes que Es otro Universo Por ejemplo Tú vas a arreglar La cagaita En otro lado Pero no la que Te plantearon a ti Que puede quedar Claro Lo que pasó con Trunks De hecho Ese Trunks Termina yéndose A otro lado No a su realidad Porque su universo Desapareció Desapareció Una de las gracias Que tiene también El director Es que Convence al actor Lars Henderson Que interpreta Bicho De la saga Alien A que haga su papel Como humano Y ahí lo engancha Súper bien Y ese es un buen guiño Que tiene Para la historia De Alien Se me había olvidado Esa puta Mira Qué buena Tienes razón Así que Y de hecho Bueno Termina también Acá Una de las niñas Termina siendo Una notable Reconocido por el Predator Que llaman Scar Porque queda con una cicatriz Por el ácido del Alien Y le terminan entregando Una lanza Como reconocimiento A que La herida de guerra La herida de guerra Le hacen la marca De la tribu Con el ácido del Alien Y termina bastante bien Porque tiene una escena Donde supuestamente Cuando se va La nave De los depredadores Y se llevan A su A su depredador Caído En combate Después de haber Matado a la reina Alien Y una batalla Bien escabrosa Ahí La cinta termina Con la explosión Del pecho Del Alien Y nos deja ahí Colgado Para la segunda parte Que Lo único bueno Que tiene Es la presentación Del Predalien Y se acabó la película Y listo Que es Es la mezcla De un xenomorfo Nacido del cuerpo De un depredador Y bueno Y este atacará La Tierra después Porque obviamente Retoma la película En el mismo punto Que termina la primera La nave Cae a la Tierra Y Empieza El Predalien Empieza a atacar Y además Empieza a reproducir A los aliens ¿Ya? Ahora Lo único bueno Del guión de eso Es que el depredador Que cae A cazarlo Porque se empiezan A comunicar Por la llamada Auxilio que tiene la nave Y dicen Ah esta es la mía Porque estos gallos Buscan los retos también El desafío Entonces el que llega Empieza a limpiar Todas las Porque tú decís después Oye en este tiempo No se sabía nada de Alien Cuando Ripley En la primera Alien Conoce al Alien No lo conocía No lo conocía Entonces si estaban Los aliens en la Tierra Y este gallo cayó Y empezó a destruirlo Como nunca quedó Y la misma película Lo único bueno Que tiene el guión Es que se encarga De que el depredador Está toda la película Limpiando Las pistas Y quemando Los restos De los aliens Exacto Entonces con eso Justifica que Oye Seguimos aquí Justificando que No vamos a afectar Las franquicias Porque no va a quedar Ninguna Ninguna huella Pero hasta Dios sé En Alien La Tierra en realidad Era una Tierra desolada Estaba en La última Que había pasado Por un gran cataclismo Y que después Fue reconstruido Una cosa así Según el juego Que es el juego de Xbox En Alien En Alien El juego de Alien El Isolation Te explican De que la Tierra Pasó por un gran Cambio climático Ya Quedó la Cantá Porque nos comimos Todos los recursos Claro Entonces salimos Al espacio Para buscar Recursos Y de ahí es que Por ejemplo El personaje Ripley No tiene ni idea Porque es una Como Una viajera Que trae cosas Trae y lleva A la Tierra Lo único que hace Entonces no conoce La Tierra realmente No, pues no la conoce Ese es el punto No la conoce Por eso también Tampoco no es necesario Incluso esa justificación Ya casi no calza Porque en realidad Es como absurdo Eliminar Todo Y termina también acá Que El arma De depredador Que encuentran Y que se la llevan Se la entregan A la empresa Yutani Que también está En la mitología Alien Porque cuando La Weyland Corporation Termina quebrando Entre Alien 1 Y Alien 2 Se transforma En la Weyland Yutani Company Entonces eso está Dentro de la mitología Y obviamente Aquí te entrega Esos easter eggs Esos huevitos Para asegurarte De darte ahí Su enganche Su fanservice Sí, obvio De eso siempre está Así que bueno ¿Tu favorita? Mi favorita La primera Me gustaba No, Chosenera Cómo se luce Con el barro En el cuerpo La primera también La primera también Yo voy a ser Vicente Y me voy a quedar Con la segunda Aunque creo que La novedad de la primera Es bien importante La segunda Creo que el guión Es más completo Así que No la dirección misma Porque en realidad Es bien simple Las escenas son bien simplecitas De hecho Pero los tiroteos Son buenos Es que el problema De la segunda Es que está bien armada Hasta casi el final Donde tú de repente No te das ni cuenta Cómo es que de la ciudad Terminaron peleando En una nave extraterrestre Exacto Pasan de golpe Y borrazo Entonces Si van cayendo Como hasta Están en el subsuelo Entonces Ay, me perdí ¿Dónde fui? ¿Fue al baño? No, no alcancé Pero como Entonces Queda como súper colgado En esa escena Y como que ahí Donde cuadra Claro O sea Llega ahí un momento En donde Que hay como Ya, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ahora La introducción de la mitología Me parece que es mejor en la 2 De la mitología Del Yautja Del Yautja Del Yautja Claro Es mejor en la 2 Porque te enriquece mucho más Que lo que es el devedor como tal En cambio La primera te presenta A un ser Alienígena superior Capaz de matar gente Pero No es tan invencible Exacto Así que bueno Saludos Finalmente a nuestros amigos del Facebook Sí A Felipe Tapia A Fabián Vallejos A Raimundo Valle Que nos estuvieron escuchando Y mandando mensajes Muchas gracias por su sintonía A Max De Nación Kikibiu También Que nos dejó un hola Hola A Gabriel Que dice que se pasó del otro programa Así que también le damos un saludo Muchas gracias Y bienvenido Gabriel Compartir en este Super Domingo Aguártelo Super Domingo Desde las 6 de la tarde Sí Y recuerden que todos los episodios De Monjes Fanáticos Disponibles en www.monjesfanaticos.com Como, como, como Así que Y el tema Para irnos enganchando Para la próxima semana El Super Domingo Va a ser O un videojuego Ya que A solicitud de un fanático Un fanático de México No me acuerdo el nombre ahora Pero Un fanático de México Lo teníamos en carpeta Así que vamos a cumplir Ya que nos mandaste un correo Así que lo invitamos nuevamente Quien quiera algún tema en particular Mandarnos un correo A monjesfanaticos Arroba gmail.com O en las redes sociales Que ya les hemos dado Así que Así que Videojuego Metal Gear Así que Bueno Nos despedimos Hasta la próxima señora Estimados Saludos Sergio Gracias a todos Chao Chao amigos Chao chao Hasta un nuevo episodio De Monjes Fanáticos Adiós Saludos Gaudí Y aquí termina Otro episodio más De tu amigable podcast Monjes Fanáticos Gracias a todos